¿Son ellos? ¿Son los jugadores de unión los que están con nosotros? 15.50 estaba viendo el reloj. Un aplauso para Joaquín Gamazo, el punidense. Y directo de San Miguel de Tucumán llega con nosotros en su debut. Leandro Vildoza también. Leandro, levante la mano, corazón. Muy bien. Todo Tucumán mirándolo en este momento. En Tucumán él es conocido como Chelón. ¿Cierto? ¿Por qué Chelón? Porque de chiquito era bastante gordo y de lechón. Ah, de lechón. Yo le decía sin conocer mucho de básquet, ¿no? Pero no sabía que Tucumán tenía una historia importante de básquet. De rugby sabemos que Tucumán es una máquina de sacar jugadores. Pero ¿en básquet también? Sí, en época anterior tuvo su historia. Últimamente no está muy bien que digamos, pero sí. En vieja época tuvo su historia. A ver, década del 80, del 90, se puede decir, los viejos campeonatos argentinos también. Tucumán siempre presentaba una respetable formación. El gigante Gutiérrez, ¿no era tucumano? No, el gigante González decimos. El gigante González. No, el chaqueño ese. Ah, chaqueño, chaqueño. Sí, después finito Germán más arriba, hay que decir, en historia del baloncesto, Karim. Bueno, y... Miguel Cortijo de Santiago del Estero, por ejemplo. Pero no nombrés en Tucumán, no tenés que nombrar Santiago del Estero porque es mucha pica. Sí, mucha pica. ¿O no? No, no. Ah, no. En la cancha no se... O no. Sí, puede ser un poco, pero no, no tanto. Bueno, chicos, qué presente el de Unión, más que nada felicitaciones porque había un objetivo primario que era el de conservar la categoría, parecía sencillo, pero después, a medida que van transcurriendo los partidos en la temporada y ves la paridad que había en este torneo nacional de ascenso, realmente es un logro importante. Felicitarlos por eso y me imagino que ya con las ganas de más porque mañana hay un partido terrible en Paraná frente a Chau para buscar una buena ubicación en la zona norte. Sí, creo que estamos en un momento muy bueno como grupo, más que nada. Estamos muy unidos. Creo que eso es lo que nos llevó a estar donde estamos hoy como compañeros fuera y dentro de la cancha. Así que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo y como vos decís, mañana un partido clave contra Chau en la cancha de ellos y vamos a ver si podemos traer los dos puntos. Se hace muy difícil en todo el TNA, digamos, lo que hemos visto en la campaña de unión, las victorias de visitante siempre fueron como muy complejas como una constante de... Tan solo dos hubo en la temporada. Claro. San Francisco y Obera. Influye el arbitraje, influye la presión de la gente, las canchas más chicas. Sí, creo que el torneo está muy parejo, está muy parejo todo lo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero de visitante cuesta mucho, a lo mejor nosotros mismos no vamos con la cabeza metida como jugamos de local, creo que cuando lo hicimos tanto en San Isidro como en Obera hicimos un gran partido y pudimos traernos los dos puntos, pero sí, es complicado ganar de visitante y a nosotros nos costó mucho, ya nos trajimos dos resultados y bueno, esperemos que el tercero sea mañana. Mañana va a ser una de las cuestiones, me imagino, táctica, frenar a Cajal, que es un jugador importante en Echau, estoy metiéndome más en lo basquetbolístico puntual y le preguntaba a Chelón, a Leandro Bildosa, qué hay que hacer para marcarlo porque es hoy líder en asistencias en la temporada, es un jugador desequilibrante el santiagueño, titular lógicamente en el equipo de Sebastián Uranga. La verdad que el equipo juega alrededor de él, él es la cabeza del equipo, depende mucho de lo que él pueda hacer, más que nada lo hace jugar, porque si vos te pones a ver muchos goles no hace, pero... Muy buen pasador, es muy buen pasador. Y bueno, ya estamos todos entrenando, preparando para defenderlo a él y que no jueguen a base de lo que ellos quieran. Seguro. Utiliza mucho los roperos, tanto Darnel Dodson como es el extranjero con fundamentalmente el pick que juega mucho con Cantón. Sí, lo juegan bastante más con Cantón y se complica porque Cantón cae muy bien, tiene mucho poder de gol y... No solamente cae, sino que también puede recibir afuera. Y como Cajal lo asiste muy bien. Decía, unión, han pasado un par de americanos, Eric Tram, en su momento, después vino... Jamal Johnson. Jamal Johnson. ¿Y hoy está quién? Y hoy está LeBron James. No, John Albert. John Albert. JT, JT. ¿No le gusta que le digan? JT. John Albert Thomas. No saben eso, no le gusta que le digan. ¿Cómo le decís? John. ¿Te lo imaginas llamar... Lo llevas a John a Tucumán, por ejemplo? Uf. ¿Eh? Y decís, mamá, traje a John. ¿No? Sí. ¿Te lo imaginas de la peña a tus amigos de Tucumán, digamos, a John? Sí, sí, bienvenido. ¿Cómo se relaciona uno con los americanos? Por eso son costumbres muy diferentes que las que tienen, no sé, un pibe nacido en Julín, uno en Tucumán. Sí, qué sé yo, ellos vienen acá, más que nada, todos los que estuvieron, bueno, Eric se adaptó mucho al grupo y fue una lástima... No parecía norteamericano. Perderlo el resto de la temporada por su lesión, pero se adaptó muy bien al grupo. ¿Se le puede hacer joda a los americanos? Sí, con Eric era uno más que nosotros. Y ahora... ¿Con Jamal? Jamal era un poco más serio, pero siempre respetando su trabajo y después se iban a su casa. Jamal también... Sí, Johnson, Thomas ahora se lleva bien con nosotros. Es bastante personaje. hace chistes, está con nosotros. Es muy personaje. A mí me tocó compartir con ellos una intimidad en mi chan. ¿Hablan con el llano? Sí, un poco. Más o menos. Muy poco. ¿Es la primera participación en el básquet? No, en Argentina ya estuvo en San Lorenzo de Chivilicó y creo que jugó con Seba Farías ahí y también anduvo en Rocamora. En Rocamora no sabía. En Rocamora fue otro tipo. ¿Qué es lo que le da? Básicamente, porque acá hay un montón de todos ustedes que tienen una historia de básquet de muchísimos años. ¿Cuál es el plus que le da un americano? Porque todos hablan de la ficha del americano en la ficha del americano. Para aquellos que no estamos dentro del palo del básquet, más allá de tener la historia que tiene en el torneo nacional de ascenso o en el TNA en el que estamos jugando nosotros se puede traer una ficha extranjera que bueno, nosotros la ocupamos y el extranjero el director técnico lo que busca es que le dé facilidad de gol o que le solucione el problema que a lo mejor los nacionales se lo pueden solucionar pero no a la calidad o al... ¿Vos te das cuenta cuando lo ves con el tipo diciendo que este tipo tiene cosas diferentes? Sí, hay extranjeros de muy buena calidad como hay en la liga o como hay en el TNA y hay algunos que son como como nosotros o un poco mejor o hasta un poco peor eso no se sabe pasa que hay muchos extranjeros y el tema de extraer y pegar con uno que se adapta al equipo por ejemplo con Eric había sido ideal porque terminó acoplándose muy bien a lo que era la parte humana del grupo y después deportivamente yo creo que de lo que observé en el TNA estaba dentro de los tres mejores extranjeros de la temporada lejos una lástima perderlo me quedaba con el brazo de Leandro a ver vamos a ver si lo podemos tomar Gastón en los dos lugares del brazo uno Claudia y en el otro Mario Mario papá y mamá papá y mamá sí ¿hace cuánto ya el tatuaje? ya los 17 sí los únicos dos sí dicen que hay que tener tatuajes impares hay que tener tatuajes impares hay que hacerse uno más ¿y Joaquín tatuaje? sí uno solo ¿dónde? en la espalda ah bueno en la espalda a ver ¿nombre? no no me voy a votar no saques el shock era muy poco serio ¿cuántos están en Santa Fe? bueno el caso tuyo hace un poco más de un año no 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 las dos igual vamos a estar cubriendo va a ir la hinchada ATP le decimos al partido vamos todos para Paraná estamos saliendo en este momento en Paraná quizá hay mucha gente que lo está mirando en esa cámara y que mañana va a estar ahí en la cancha de Chagüe dando algún grito no sé si de aliento va a ir con gente Unión mañana atentos porque Unión va a llevar una un hinchada importante va a estar engañado ojalá que esté todo en orden que esté el dispositivo de seguridad 50 pesos sale para viajar para ir porque me escuchaste hoy cuando salí en el informe de la radio 50 pesos no incluye la entrada muy bien Karim viste que presta atención Karim muy bien bueno chicos lo mejor para ustedes mañana bueno muchísimas gracias